Y la administración de aviación civil de China advirtió a la aeronínea Katai Pacific con sede en Hong Kong sobre riesgos a la seguridad aérea. La autoridad de la aviación en China denunció mediante una alerta de riesgo elevado que Katai Pacific no suspendió el servicio del personal de vuelo acusado de delitos relacionados con los disturbios recientes en la región administrativa especial de Hong Kong y que filtró además con malas intenciones información de algunos pasajeros. Según la administración estos hechos comportan peligros potenciales a la seguridad aérea.